¡Hola Saiyans! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Una vez más estamos con la guía de misiones secundarias. Nos quedamos en la número 14. Hoy vamos a jugar la número 15. Como siempre un like y activar la campanita y suscribirte para más contenido de Dragon Ball. Ayudaría muchísimo. Además voy a subir cosas bastante interesantes que os pueden gustar. Y hoy vamos a hacer la misión número 15. Debo buscar esa bola de dragón. ¿Vale? Una misión que os va a gustar bastante. A mí personalmente la de buscar las bolas de dragón no me gusta mucho. ¿Vale? Pero bueno, hay que hacerla. Todo es así. Y tenemos como recompensa el uniforme de béisbol. ¿Vale? El choque Holstein, que no lo tengo. La pose de pelea D. Y la espada giratoria. Eso es lo que podemos encontrar en la misión número 15. Debo buscar esa bola de dragón. Ahora, ¿qué os parece si vamos a hacerla? Y bueno, como ya sabéis, tenéis en la descripción una guía de todas las misiones que estoy haciendo de Dragon Ball Xenoverse 2. De las Parallel Quest. Cuando lo actualice todo será interesante porque podréis ir ahí a buscar cualquier misión. Tanto de DLC como de lo que sea. Y eso es bastante interesante. Bastante importante. Y chicos, ¿qué os parece sin más dilación que vamos a hacer la misión? Porque esto pinta de forma espectacular y de forma increíble. Debo buscar esa bola de dragón. Vamos allá. Vamos primero a derrotar a los enemigos. Vale, me están hablando a través del mando. Ojo, ¿eh? Ojo que me están hablando a través del mando. Para empezar, se ha ido Barter, ¿no? ¿Fuera? Se ha ido Barter fuera. Vale. Vale, se ha ido Barter. No pasa nada. Ahora se va a ir Rikun, ¿eh? Ahora se va a ir Rikun porque... Vale, hemos conseguido equipo. Vale, luego tenemos a Guldo por ahí, que creo que está... Haciendo de las suyas, creo, ¿eh? Pero bueno, lo que vamos a hacer es... Vale, buscar las bolas de dragón. Voy a bajar hacia abajo. Aquí hay una. Y las otras dos podría ir directamente a buscarlas yo, ¿eh? Las otras dos podría ir yo a buscarlas. Como digo en todas las series, chicos, es bastante complicado. Pero a la vez, ¿vale? A la vez, es interesante porque estas misiones son cortitas. Pero cuando empecemos con las de los DLCs y demás, como comento siempre, esas misiones van a ser bastante más largas. Van a tener bastante más tiempo de ejecución y van a ser más entretenidas, ¿vale? Siempre, si conseguís todos los bonus o los máximos bonus posibles, tenéis más probabilidades de conseguir objetos. Pero sí que es verdad que muchas veces esos objetos, y eso es importante que lo sepáis, tienen un, digásemos, un factor suerte, un factor estadística, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. A mí me han dado equipo, me pueden dar el traje de béisbol, como que no. Por ejemplo, ahora me ha saltado el bonus. Puede venir, por ejemplo, pues la otra patrulla a por nosotros. Lo que tengo que hacer es transformarme en Super Saiyan God. Tengo que coger las otras bolas de dragón, pero lo que voy a hacer yo, que a mí me gusta mucho, es lanzar varios rugidos gigantescos y ya me he ventilado a dos. Esto es así. Me he ventilado a dos. Me voy a ventilar al señor Heife, que está aquí mareando. Y ya está, gente. Es que... Vamos a ver. Es que no puedo decir nada más. Es que... Es perfecto esto. Es perfecto. Así que vamos a coger la bola de dragón. Vamos a llevarlas a su localidad. Y... Vamos a ver. Vale. Son dos y dos, ¿eh? O sea que... Perfecto. Puedo ir por el otro lado, si quiero. Son dos y dos. Una por aquí. Ahora... Una por aquí. Y ya la tendré. Ya veréis. Ok. ¡Epa! Y otra... Que os va a gustar por el otro lado. Creo que está aquí. Pero no sé si tengo que ir por este lado, por el... Ah, no. Si está aquí abajo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Son las bolas de Namek. Si os dais cuenta, son bastante grandes. Es decir... Bueno, ha sonado mal, pero... Ya me entendéis. Ya me entendéis, gente. Completado. Perfecto. Pues bueno. Esto lo tenemos completado. Nos han dado el uniforme de Baseball. Hemos tardado 3.000 cosiones en hacer la misión. Con lo cual, está bastante bien. Zenith. Nos han dado el choque Holstein. Perfecto. Porque no lo tenía. Ahora me falta la pose número D. Y nada, chicos. Esto ha sido la misión número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2. Dale al botón de like, compañeros. Si quieres que vaya subiendo más. Si quieres que vaya subiendo más contenido, sígueme en el canal secundario oficial que lo tienes en el canal donde hacemos directos de otros videojuegos. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao.